Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. Hoy te vengo a mostrar mi primera impresión del L'Oreal Revitalit Ácido Yalurónico Antibrillo Gel Crema Rellenador. Viene así, tiene su papel transparente, lo destapas, vamos a ver qué tal, cómo viene. Tenía tiempo de estarlo buscando, no lo encontraba, después chequé, estoy haciendo ruido porque estoy aquí abriendo, después chequé y estaba muy caro, me costaba 295 pesos, me quise esperar a ver si estaba en descuento, ya le quité esto, ya después queda así, su cajita muy parecida a la marca L'Oreal, como viene otras presentaciones de esta misma crema Revitalit, pero este es gel crema, reduce sebo 33% y poros, hidrata y reduce líneas de expresión, piel mixta a grasa. Dice ácido yalurónico más salicílico. Viene esa combinación para ayudar a controlar el brillo. Te estaba platicando que ya después estuve checando, lo compré en Mercado Libre por 209 pesos, ya me ahorré aunque sea un poquito, siempre estoy buscando las cosas cuando están en descuento. Lo saca, su presentación es así, muy parecida a las otras cremas que tiene de ácido yalurónico, nada más que aquí es el envase transparente y dice Revitalit Ácido Yalurónico Antibrillo. Vamos a destapar para ver cómo viene, viene así, es un tono que no es totalmente transparente, se ve un poquito clarito, pero se ve como blanquito, no sé si puedes apreciar ahí. Vamos a tomar un poco de producto para checar, ya cuando lo tomas en la mano si se ve transparente, sacas y se ve un poquito así, empiezas a hacer esto y se va viendo transparente, la piel hidratada, se siente súper suavecito. Tiene un aroma ni muy fuerte, ni tampoco muy bajito, me ha gustado la primera impresión, vamos a ver si se absorbe rápidamente, voy a tapar, no me gusta dejar destapados los productos para que no se contaminen, tapo, ya te mostré cómo viene así. Vamos a ver qué tal funciona para pieles mixtas a grasas, para ver si controla el brillo, cuando son gel crema o tipo gel, a mí me encantan porque no quedan pegajosos, no quedan grasosos, no te queda la piel que se vea muy exagerada, grasosa ni brillosa. Me gusta que quede nada más hidratada y luminosa. Si se absorbe rápidamente, si checan ya se absorbió, se siente la piel muy suavecita, me ha gustado, pero vamos a ver qué tal funciona en el rostro. Es muy diferente cuando yo te muestro algún producto en mi mano que en el rostro. En el rostro es distinto, pero me gusta mostrarte siempre la primera impresión. Cuando yo compro algún producto, te muestro la primera impresión porque lo compré para platicarte cómo lo sentí. Después utilizo el producto, como siempre te he comentado en mis videos, después de estarlo utilizando, veo qué tal funciona, qué resultados da, me gusta, no me gusta, después te hago la reseña más a detalle. Al hacerte la reseña te platico cómo se siente en la piel, cuántas horas dura la piel mate, se hacen rollitos o no se hacen rollitos. Casi siempre los que son gel crema no se hacen rollitos. Hay cremas que a veces se hacen muchos rollitos en la piel. Por eso me gustan. Si tienes la piel un poco seca, la verdad no sé si te pueda ayudar. Voy a ver qué tal funciona, cómo se siente. Voy a estarlo utilizando, ya después te voy a traer la reseña, como te estaba explicando, más a detalle. Se acomoda con tu maquillaje, dura la piel mate de verdad, cómo se siente, no la seca demasiado, porque es una combinación muy buena que contenga ácido hialurónico con ácido salicílico. Para ayudar a los brillos, a los granitos, a matificar la piel. Vamos a ver qué tal funciona, ya después te lo voy a platicar. Tú cuéntame si ya has utilizado este gel crema, te ha gustado, no te ha gustado, has visto resultados. ¿Qué tal te parece? Vale la pena comprarlo por $209 pesos que me costó a mí. Su precio normal es $299, $295. En una ocasión lo vi $195 en Mercado Libre, lo iba a comprar, al final no lo compré, ya cuando chequé estaba en $209 pesos, había aumentado un poquito y pensé, voy a comprarlo antes de que suba más a su precio normal. También lo puedes encontrar en Walmart, en la Farmacia Guadalajara, hay diferentes lugares que se encuentra la marca L'Oreal. Fácil de conseguir, si tú quieres adquirirlo o si lo has utilizado, cuéntame para saberlo. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu dedito arriba y cualquier cosita o cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. Ya más a detalle en la reseña te contaré para que tú sepas. Me despido y nos vemos hasta la próxima.